¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¡Que soy yo, tontorrón! ¿Vienes a jugar? Shelby y Ben nos esperan. ¡Ah! Hola, Maya. Ya voy. ¡Vamos, que llegamos tarde! ¡Sí, ya voy! ¡Y un aterrizaje perfecto, Capitán! ¿Qué ven mis ojos? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Creo que es mi día de suerte! ¡Un placer conoceros, Semillitas! ¡Vosotras y yo nos vamos a dar un paseo por las nubes! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Aprended a volar, abejas! ¡Oh, no! Probemos de otra forma, Capitán. ¡Un placer volver a ver a Semillitas! ¡Oh, mira, Willy! ¡He encontrado una semilla para el partido! ¡Mi semilla! ¡Devolvedme la semilla! ¡Son maleducados y encima ladrones! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Gol! ¡Oh, ni hablar no ha sido justo! ¡Me daba el sol en la cara! ¡Si Shelby jugara tan bien como se queja, sería el campeón del mundo! ¡Gol! ¡Oh, Maya! Tenías que haberme la pasado. Podría haberle marcado a Ben un tanto. Nunca me haces caso. ¿Qué? ¡Pero si has sido tú quien... ¡Oh, vamos! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Oh, un momento! Creo que... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Hurra! ¡Hemos ganado! Me he lesionado. ¡Qué curioso! ¿Justo cuando marcamos otro gol? No, Willy. Lo digo en serio. Me he hecho daño. ¡Oh, no! ¡Se te ha roto la concha! ¡No! ¡La concha no! ¿Está muy dañada? ¡No voy a poder vivir sin la concha! Chicos, se le ha roto la concha a Shelby. ¿Qué va a ser de mí ahora? Creía que las conchas de los caracoles se reparan solas. ¿No es cierto? Sí, pero tarda siglos. No voy a poder moverme durante días. Y más días. Y más días. ¿Y qué problema hay? Es una grieta muy pequeña. Si me quedo aquí, el sol me dejará seco como una pasa. Y si me muevo, la grieta se hará más grande. ¡Tengo una idea! Ven, puede quedarse a cuidarte mientras Willy y yo vamos a buscar algo para hacerte un vendaje. ¡Vamos, Willy! ¿Dónde se habrá metido? Con tanto sol me voy a secar por dentro si me quedo aquí. Tienes razón. Iré a buscar algo que nos refresque. No te preocupes. Enseguida vuelvo a tu lado. ¡Vamos, Willy! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Estoy recuperando las fuerzas! Pues sí que habéis tardado. ¡No volváis a dejarme solo con él! Si lo estiramos mucho, este tallo debería evitar que la grieta se haga más grande y a lo mejor se arregla antes. ¿Estás segura? De acuerdo, pero tened mucho cuidado. ¡Tira más fuerte! ¡Mucho más fuerte! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Au! ¡Selvi, ¿te encuentras bien? ¡Oh, no! ¡La grieta se ha hecho más grande! ¿Qué? Si queréis ayudarme, será mejor que dejéis de ayudarme. No te preocupes. Buscaremos una solución. ¿A que sí? Ah, sí. Sí, claro. ¡Vorvido a ponerme boca abajo de una vez! No te muevas, Selvi. ¡Gira! ¡Oh! ¡Oh, qué mal huele! Pues si no fueras tan quisquilloso, podrías rellenarte la grieta con un trozo de bola de estiércol. Es un cemento estupendo. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Tenemos que rellenar la grieta. ¡Ijí! ¡Oh, un poco de piedad! Esta cosa asquerosa huele fatal. Podríamos ponerle propolio. ¿Propo qué? Lo usamos para arreglar las grietas de la colmena. Es resina de árbol con cera. Y un tercer ingrediente. ¡Mmm! ¡Polen! ¡Vamos, Weily! Tenemos que ir a buscar los ingredientes. ¡No te muevas! ¡Enseguida volvemos! ¡No me dejéis a solas con él! ¡No te muevas! ¡No te muevas a solas con él! ¡Muero de miedo! Ya ha pasado todo. ¡Ay! ¿Estás bien, bolita? ¡Está pegazoso! Bueno, ¿y qué? No me importa, Maya. Verás, si no me muevo mucho, se terminará cerrando sola. Tranquilo. Creo que funcionará, pero démonos prisa porque empieza a endurecerse. Ya está, Shelby. La concha se te cerrará sin problemas. ¡Ha pasado el peligro! ¡Está arreglada! ¡Está arreglada! ¡Oh, es fantástico! ¡Gracias a todos, chicos, sin vuestra ayuda! Oye, ¿queréis que juguemos otro partido? ¡Sí! ¡Sí! Sí, pero por lo que a mí respecta, será mejor que juguemos al escondite. ¿De acuerdo? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!